Ey perro, se pandeva a Gonorrea Prácticamente vamos pa' Medellín Niña, niña, son las 4 de la mañana Me están secuestrando un joño, no sé, de ustedes pa' Ey, se llama antes del joño que nos vamos pa' Medellín ¿Qué va a pasar cuando tengo niña? Así que vamos a ver Ish, que bloseta Ñeño Déjame el instrumento ¿Cuál quiere que le toque muchacha? Tóqueme esta Ay, Gonorrea, ay Uy, perro, no, soy muy cabrón Soy muy duro La chimba, la chimba de quién Uy, qué es esto, marica, mira No hay moneditas, no hay moneditas La avena Para la ley de diarrea No hay moneditas No hay moneditas No hay moneditas No hay moneditas Me queda más destripado No, no, más destripado Igual de muerto, más destripado Yo creo que uno queda igual de muerto Si esto está vacío No, yo creo ¿De qué estamos hablando? Yo creo No, amigo Le mostramos el juguete un rato Uy, 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 espere, ¿qué? ¿Qué le va a mostrar? ¡Ay, ay! ¡El camionero! ¡Killer! ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué le dan por el chiqui? ¡Oh! ¡Por ese cago! Ya tú sabes la mañana ¡Uh! Y a mí me gusta Tú Como el café en la mañana Ya tú sabes que a mí me lo m*** ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, eso no, eso no, eso no! Ya tú sabes que... Estamos en horario familiar Horario familiar Bueno, seguimos en el París Giga Me fuiste el ex, ma ¿Sabes que a ninguno me hace? ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma, ma! ¡Ma, ma! ¡Qué rízas de gordo! Me voy a poner sentimental ahora sí Tres, dos, uno, tiempo Es que tiempo, este piro está en un freestyle, ve Es que tiempo Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, zoom ¡Uuuh! Serio, serio es que ya voy a volver a grabar Va Y... Ey, no llore, no llore No, estaba riendo ¿Ah? Ya, ya, ya No, 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 no Para que pudieras encontrarte y encontrarme Ahí era... Va Me fuiste lejos, ma Sabes que a ninguno me asume Te extrañaba y con un par de guaros lo dejaba Mientras no pensabas, baby, yo con otra andaba Y no supe más de ti Pero te lo prometí Que no volvería a molestarte Para que pudieras encontrarte y encontrarme En otra vez hacia tu prioridad Porque sabes, baby, quiero más Quiero más de ti Volverte a sentir Tal vez En otra vez hacia tu prioridad Porque sabes, baby, quiero más Quiero más de ti Volverte a sentir Pensaba que con palabras buenas Hacías puntos Perdiste me viste a cero cuando Estábamos juntos Te entregué la mejor versión de mí Y hoy veo que ni así era tan feliz Entre tantas babies a ti te elegí Ey, yo, dice Y me dijiste que sí Que quería ser solo para mí A ti yo te creí Y terminé jodeándote, extrañándote Tal vez En otra vez hacia tu prioridad Porque sabes, baby, quiero más Con el amor de ti Volverte a sentir Ey, yo Ey, dice Ya, eso fue todo Como así Eh, Andrés Quiere más Quiere más, yo le doy más Vea, yo le doy más Cuando quiero Ay, ay, ay Eso es un adelanto Del proquísimo ¿Tema sí o qué? ¿De cuál tema? ¿Eso es suyo? Sí, sí Uy, qué piro Uy, May Uy, pegué de acá Buenísimo A ver, me bailan los dedos En los beats Y el panaceo aprendió Ay, ¿qué dice? Uy, me siento Uy, paparazzi Me siento muy Pasa, ¿qué estaban haciendo? Mestre, mestre, mestre Cambrando perchas Martín, ¿no íbamos a grabar música? Sí, acá vamos a grabar música ¿Pero qué es esto, huevón? Ah, sí, soy todo muy diferente Yo le dije Voy a Medellín a grabar música, huevón Ah, sí se grababa música en el siglo XXI No, 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 no 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 Martín, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No, ábrele, ¿todo bien? Tómase uno ¿Uno? Entra en ambiente Tómase uno Tómase uno Tómase uno ¿Qué? Vamos a grabar música, huevón No, no, no 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 ¿Cómo están? Tómase uno Tómame una foto Tómame una foto ¿Qué pasó? ¿Por qué no me has tomado la foto? La noche estuvo descontrolada un poco ¿Tuvo buena? ¿Qué vol? ¿Tuvo buena? O sea, hubo niñas, rinque aquí, que piscinita, que... Hubo un punto que yo dije, no me acuerdo, ¿qué pasó? Yo también tengo pruebas de lo que sucedió Uy ¿Se grabó? Sí, par, sí Tengo todo, tengo todo ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Pero, huevón, eso está bueno, huevón, hay que volverla a repetir ¡T exemplo! ¡Gracias! Gracias.